Como mujer, ¿hace cuánto no te revisas tus senos? Como hombre, ¿te has interesado por la salud de los senos de tu pareja? ¿Y hace cuánto no te realizas la mamografía? Si estas cosas no pasan en tu vida hace mucho tiempo... Estás en apuros. Y hoy los senos son los protagonistas en apuros, porque vamos a hablar sobre el cuidado de ellos. Así es, Juan Pablo, pero para eso vamos a tener varias invitadas. Se trata de una sobreviviente al cáncer de seno, pero además vamos a tener una fundación que nos va a estar contando cómo hacen todo ese proceso de acompañamiento. Y finalmente tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de los cuidados que se tienen que tener con los senos, especialmente las madres lactantes. Así es, ¿quieren saber de quiénes se tratan? Pues no se pueden perder ni un solo momento de este programa, porque esperamos que ustedes también estén participando, porque para eso tenemos la línea de WhatsApp, donde ustedes o nos saludan o nos comparten sus fotos, experiencias. Y lo mejor, le pueden realizar preguntas a nuestras invitadas. Juan Pablo, pero además le cuento que salimos a la calle a preguntar sobre un tema muy importante que nos gusta todos, y es la lactancia en esa época y en esa etapa tan bonita de la mujer. ¿Y qué dijo la gente? Veamos lo que dijo. La importancia de la lactancia materna es el alimento fundamental para ellos como bebés. Y aparte de eso, es el vínculo materno con lo que tenemos nosotras con los bebés. Entonces es algo muy bonito y es lo primordial. Sí, claro, es el mejor alimento para ellos. Yo todavía las sigo dando, más que todo en la noche, porque en el día sí le trato de dar teteritos, porque yo trabajo. Y a veces tengo que dejarlo con la niñera y a veces la niñera no le puede dar lo mismo que le doy yo, de la leche materna. Esa es muy importante porque la lactancia es muy importante porque hay que, eso le da muchas nutrientes, los niños se desarrollan más, es muy importante para el cerebro, para todo. La lactancia es lo más importante. Pues yo creo que es algo muy importante porque se crece un vínculo entre mamá e hijo y hijo madre. Y es muy importante porque van a tener un crecimiento más saludable. Un 100% importante en el proceso del crecimiento y desarrollo del bebé. La lactancia materna es la vacuna contra todas las enfermedades. Y pues no sé, yo la considero para mí lo más importante en el crecimiento del bebé. Tengo dos hijos y con los dos hijos lo he hecho exclusivamente hasta los seis meses y la complemento hasta el año. Entonces para mí es esencial. Muchísimas gracias a todas esas mamitas por compartirnos sus opiniones con respecto a la lactancia. Pero sin senos no hay lactancia y por eso ese es nuestro tema hoy en Apuros. Y tenemos ya nuestra primera invitada, una sobreviviente del cáncer de mama. Ella es Yaline Vargas. Bienvenida en Apuros. ¿Cómo estás, Yaline? Muy bien. Ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, Yaline, compártenos un poquito de tu experiencia. ¿Hace cuánto te habían diagnosticado? Bueno, mi primer diagnóstico fue en junio del 2018. Inicialmente fue un diagnóstico donde el cáncer era en etapa cero. Solamente tuve que someterme a una cuadrantectomía y a 24 secciones de radioterapia. Iniciamos pues como el proceso de tomar un medicamento que hay que tomar ya durante cinco años. Y me hice todos los exámenes de rutina, la mamografía, la ecografía. Y fui donde el mastólogo. El mastólogo me vio y me dijo, no, está súper bien, te doy de alta y te bebo en un año. Resulta que eso fue un martes y el sábado, como uno se tiene que tocar el cuerpo, uno a veces tiene miedo de tocarse el cuerpo, me toqué el seno y me toqué al lado, en la axila, me toqué un ganglio muy inflamado. Entonces dije, bueno, esta semana tuve un poquito de gripa, entonces puede haber sido la gripa lo que me inflamó el ganglio. Lo dejé pasar. Tuve un paseo, me fui para un crucero. En el crucero me sentía la bolita mucho más grande, mucho es grande. Persistente, insistente, creciente. Llegué muy preocupada, me hice una ecografía cuando el radiólogo me vio, me dijo, por favor, te vas urgente para donde tu mastólogo. Ya al llegar nuevamente donde el mastólogo me dijo, yo lo único que puedo hacer es mandarte una biopsia para que descartemos que sea una metástasis del cáncer. Efectivamente, a los 10 días me entregaron el segundo diagnóstico y decía metástasis de carcinoma inicial. Sentí que el mundo se me venía encima, tenía ya que someterme a una quimioterapia. Pensaba, o sea, las mujeres son muy vanidosas y yo creo que yo no soy la excepción. Cuando me tocó, me dijeron eso, o sea, me impacté tanto y lo primero que le pregunté a la oncóloga fue, ¿cuándo se me cae el pelo? La oncóloga me dijo, eso es lo de menos, se te cae el día 10 después de la primera quimioterapia. Efectivamente, a los... voy a contar esto como una anécdota porque resulta que yo en mi afán, entonces me iban a hacer la quimioterapia. Me fui para comprar una peluca, compré pelucas, compré turbantes. Y efectivamente, después de mi primera quimio, a los 13 días empezó a caerse el cabello. ¿Qué sentiste cuando te viste por primera vez en el espejo o cuando te tocaste por primera vez en la cabeza? Entonces empecé a... yo sabía y lo estaba esperando, pero entonces empecé a sentir que los mechones eran mucho más grandes. Entonces, eso fue más o menos un viernes y le dije a mi esposo, el domingo me rapo. El domingo me rapo y bueno, me voy a poner mi peluca y me voy a poner mis turbantes. Y realmente no fui capaz de usar la peluca. Él cuando me estaba rapando, a pesar de que fue muy apoyo, a él se le chocolatearon los ojos. Se quebró también. Se quebró un poquito, pero bueno, yo dije listo, ya estoy calva, ya voy a afrontar este diagnóstico de la mejor manera. Usé turbantes una semana, después dije no, voy a salir calva. Fuera turbantes. Fuera turbantes y voy a salir calva porque aceptemos todo. Disfruté mi calva enormemente. Yo pienso que es también el amor con que cojamos ese diagnóstico. Yo era de las que se llegaba el viernes porque mis quimios eran todos los viernes, cada 21 días y después cada 8 días. Yo me iba para la sala de quimioterapia feliz. Porque es la oportunidad que tenía yo, que de pronto otras personas no han tenido, de tener un tratamiento para el cáncer. Y que de pronto yo tenía una esperanza de vida. Muchas mujeres, por eso la invitación es a que nos toquemos, a que nos revisemos, a que nos hagamos la ecografía. Si no tenemos más de 40 años y a partir de los 40 años la mamografía y visitar nuestro ginecólogo cada año, porque de esta manera se salvan vidas. O sea, cuando yo me toco o cuando yo descubro el cáncer a tiempo, ese cáncer a tiempo es mucho más tratable y curable. Y por eso es que podemos decir hoy hay muchas sobrevivientes de cáncer de mama. ¿Anticipar nos puede marcar la diferencia en el tratamiento y ante todo? A ese punto iba con Yaline que es muy interesante conocer y es listo. A ella le diagnosticaron esto, pero ¿usted cree que pronto en algún momento usted era muy juiciosa con todos los controles? Porque eso es lo que nos pasa. Si no nos conocemos, si no nos tocamos, si perdemos como ese miedo, ese tabú que existe. De pronto con ese tema me tengo que tocar, tengo que conocerme muy bien, tengo que explorarme. Tal vez me hubiese salvado, tal vez no hubiese llegado a ese nivel tan grande. ¿En qué grado de pronto de este cáncer estuvo usted? O sea, ¿le tuvieron que sacarnos de sus senos totalmente o a qué punto logró como parar ese proceso? Inicialmente, como les había contado, mi cáncer era etapa cero. Pero cuando hizo metástasis, obviamente estuve en un staff médico y decidieron que tenían que hacer primero quimioterapia y después una mastectomía total. Entonces, quitaron todo el tejido mamario. El mes de septiembre pasado inicié el proceso de reconstrucción, pero yo pienso que fue mucho más como para prevenir. De pronto fui muy juiciosa porque desde los 19 años yo tenía condición fibroquística a la mama. Entonces, cada año me tenía que estar haciendo la ecografía y fue en una ecografía donde me descubrieron las primeras bolitas que no eran normales, que las vieron en la ecografía que no eran normales y que cuando hicieron la biopsia salió el carcinoma. Ahí es donde está el tema. Ella, digamos, que se dio cuenta a tiempo por ese proceso, ese antecedente que tenía, pero de pronto las mujeres, no todas, somos muy juiciosas con eso. Entonces, esa es la primera recomendación que yo creo que nos queda hoy con esta conversación que estamos teniendo contigo. Y el proceso de la familia, usted nos cuenta que su esposo estuvo a su lado, pero de pronto, no sé si tienes hermanos o la familia o esas personas cercanas que estuvieron como ahí con ese apoyo o en algún momento dijiste, no, quiero vivir esto sola o solo con mi esposo y más adelante que se involucre el resto de personas. Inicialmente, el primer diagnóstico, pues traté de no decirle a mi papá porque yo sé que se iba a angustiar mucho. Eso mi mamá sabía. Incluso él se enojó mucho conmigo porque no había confiado en él y no le había contado lo que estaba sucediendo. Incluso terminando la radioterapia fue que le contamos y le dijimos, mira, no pasó nada grave, estamos bien. Bueno, pero ya para el segundo diagnóstico sí tomé la decisión de que se lo iba a contar. O sea, se lo iba a contar porque no quería que él de pronto se impactara cuando me viera calva. Entonces, le contamos, le dije, mira papá, lo descubrimos a tiempo, voy a entrar a unas secciones de quimioterapia, se me va a caer el cabello. Pero inicialmente, pues él dijo, qué bueno, y me apoyaron, mi papá y mi mamá me apoyaron muchísimo, igual mi esposo y mi familia, pues que es pequeñita, que se compone pues como de una tía materna y una prima. Todos me apoyaron muchísimo, pero incluso mi papá no me miraba. O sea, cuando yo tenía el contacto con él, él no era capaz de verme calva, entonces él siempre me hablaba y me hablaba así. O sea, para él cuando ya empezó a crecerme el cabello, entonces él estaba feliz y yo le decía, no, no me aguanto este cabello tan desobediente, que no sé, no, es que me gusta más así. Entonces, sí, pero de todas maneras es un apoyo, inicialmente pues uno quisiera vivir esto solo, pero realmente necesitamos de toda la gente que nos apoye, no es un proceso fácil, es un proceso complicado, tenemos muchos altibajos. No solamente por los medicamentos que nos aplican, sino que como mujer vemos muy herido nuestro ego, eso es muy duro, o sea, y las personas y las mujeres que están viviendo ahora este proceso, yo las animo a que sigan adelante, que se puede, que todo, yo pienso que la mano de Dios es muy posible pues sanar. Este tema de verdad es muy complejo y hay algo ahí también y es el tema social, porque cuando uno va caminando por las calles y ve pronto una persona calvita, un niño, bueno, cualquier persona, uno siempre, a veces es muy imprudente y se queda como, ay mira, ¿qué le pasó? ¿qué tendrá? ¿cierto? No sabe cómo asumir ese proceso. Pero ya vamos a hablar de ese tema, los invito a que hay unos mensajes institucionales y ya regresamos para conocer más de esta experiencia de vida. ¿Qué tal amigos de Enapuros? Aquí en Telemedellín, yo soy el gato Humberto Rodríguez y como papá de dos adolescentes, mía que tiene 17, Eva que tiene 13, ya se imaginarán la cantidad de situaciones y en la cantidad de apuros en las que hemos, nos hemos metido, hemos estado, ¿verdad? Comienzo con Eva, rapidito, que cuando era mucho más pequeñita me llaman un día al colegio, yo estoy llegando a grabación y en parqueando yo me llaman del colegio urgente, la peor llamada que uno puede recibir que lo llaman del colegio de un hijo urgente y era que Eva se había partido el brazo, corriendo, se cae y se parte el brazo. Ya se imaginarán de camino al colegio, del estudio al colegio, del colegio al hospital, los gritos, mejor dicho esa, no, qué criatura, pecadito, apuro grande ese. Y con mía ya fue otro tipo de apuro, más grandecita, cuando llega un día y nos dice a Vero, a Eva y a mí, a su hermanita, a su mamá y a mí, nos dice, bueno, ¿qué creen? Conocí un personaje que me invitó a salir, la primera cita, pues ahí empieza uno a temblar y uno como hombre tiembla tres veces más. No, y ahí uno se da cuenta que el tema de la independizada de los hijos y de cómo van avanzando, evolucionando y creciendo, pues también lo meten a uno en apuros. Muchísimas gracias al gato por compartirnos sus apuros. Y estamos hoy hablando del cuidado de los senos y en este primer bloque estamos hablando sobre el cáncer de mama. Ya más adelante tendremos con nosotros también a Nora Leche para hablar también de los cuidados de los senos en las madres lactantes. Y mientras, quiero presentarles a ustedes unas fotografías muy impactantes, muy divertidas, muy especiales, como las quieran catalogar. Son especiales porque es la aceptación del ser, la aceptación de nuestro cuerpo. Y este primer personaje, se los voy a presentar, es Manuela Esteves, compañera nuestra de aquí del canal, quien vivió un proceso, no fue cáncer de mama, pero fue un proceso diferente donde también tuvo que pelar su calvita. Y ella muy orgullosa dice que lo volvería a hacer porque esto le dejó grandes, grandes enseñanzas. Esta es Manu hoy en día. Voy a presentarles otra calva especial y este soy yo. Causa mucho impacto, lo debo reconocer. Y uno es como entre risa, es como, ¡ay, por Dios! Y ese soy yo, y ese soy yo con mi calva. Pues sí, así soy yo calvito. Y hasta me veo bonito, ¿no? Esta calvita es más especial todavía. Hoy se calvió Valeria, mi pequeña de dos meses. Y mire esa sonrisa. ¿Y quién dijo que es que uno calvo es feo? ¡No! Vean qué calva tan bonita tenemos ahí. Y otra calva bonita por acá, nuestra presentadora, Paola Sánchez. Así sería sin un pelo en su cabecita. Y para finalizar estas calvas especiales, compartirles la foto de Yaline, nuestra invitada, que también... También es su calva. Después de, como nos contó, después de algunos días de usar turbantes, de no usar la peluca, pues decidió dejar su calva al aire. Y ya hoy con un poquito más de pelo. Estas fotos, pues porque finalmente amamos las calvas. Y es por eso que tenemos ya a nuestra segunda invitada, Catalina Piedradita de la Fundación... ¡Paniagua! ¡Ay, perdón! Pero empiezan con P, empiezan con P. Dentro de mis despistos, como que ahí logro, es como salvar, porque empiezan con P. Entonces, Catalina Paniagua Restrepo, directora de la Fundación Amo, mi calva. Bienvenida, Ana Puros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Catalina. Y te diagnosticaron, entonces, este año de cáncer de mama. Este es mi segundo proceso. El primer proceso fue en 2017 y ahora en el 2020 volví a repetir. Muy bien. Bueno, Catalina, tenemos que hablar, por supuesto, de esta fundación Amo, mi calva, porque ahorita lo compartíamos también con Yalina y es de esos momentos más difíciles que pasamos las mujeres de pronto. Y es algo con el ego de voy a perder mi cabello, voy a perder como esa esencia de mujer que nos hace ver qué bellas, no sé qué. ¿Cómo vives ese proceso? ¿Cómo dices, voy a hacer una fundación que se llame Amo, mi calva, voy a acompañar a todas esas personas, sean mujeres, niños, que empiezan ese proceso cuando adquieren una enfermedad como el cáncer? Todo empieza como desde la experiencia, ¿cierto? Cuando vos, te diagnostican con cáncer y más desde mi ser, yo tenía un emprendimiento de productos para el pelo. Entonces, lo primero que empecé fue, pucha, ¿yo qué voy a hacer para seguir vendiendo productos para el pelo y calva? ¿Cierto? Además, porque yo toda la plata la invertí en el pelo. Pues es que, ¿cuánta plata invierte la mujer en el cabello? No, María, una ríen, nos quedamos aquí, ¿cierto? Entonces, cuando te confrontan con ese diagnóstico, te llega ese diagnóstico, de una se confronta a la vanidad. Así no querás. Así, digamos, las mujeres que no, que no soy vanidosa. Cuando te imaginas calva, fue pucha, vos decís, mi mamá sí me pondría sobre la almohada de frijoles, se me va a ver esta cicatriz que tengo acá, pues un montón de cosas. Y además, ¿por qué te lleva a derribar todos esos estereotipos de belleza que te han vendido? Y más desde lo que yo hacía, pues porque yo decía, no, vamos a transformar vidas a través del pelo. Y quedarme sin pelo me transformó la vida literal. Claro. Entonces, a raíz de mi experiencia de quedarme calva, fue que nació la fundación. Muy bien. ¿Hijos? Sí, tengo un hijo de siete años. Bueno, ¿y cómo lo ha recibido él? No, pues él es todo un maestro. Y desde el primer proceso, que fue en 2017, busqué la forma de incluirlo. Entonces, le dije que me pasara la cero. ¿Y él lo hizo feliz de apoyarte? Feliz, 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 porque también depende, y eso es lo que nosotros hablamos desde la fundación, depende de nosotros, que somos los que estamos viviendo el proceso, cómo lo van a recibir, inclusive los seres queridos, llámese hijo, esposo, tíos, primos. Particularmente con los niños, nosotros les recomendamos incluirlos, porque es muy impactante que llegue su mamá, ver a su mamá, independientemente de los años que tenga el niño con su cabello largo, digamos un niño de tres, cuatro años, que ya tiene como más conciencia de físicamente cómo es la mamá, que la haga con un pelo largo y de un momento a otro la haga sin pelo. Es muy impactante y hemos conocido historias donde los niños rechazan a su mamá. Se sienten como temerosos también de lo que está viviendo su mamá. Entonces, una forma de incluirlos en el proceso es que ellos lo calveen. Bueno, Yaline pronto estuvo compartiendo, conoció esta fundación en medio de su proceso. Bueno, cuando yo me calveé, pues igual la seguía en Instagram y yo decía, pero están guapas, ¿cómo harán? O sea, no, es que yo no voy a ser capaz de salir calva, no, eso no es lo mío. Pero saca uno unas fuerzas de donde uno cree que no las tiene y fui capaz, incluso me la disfruté. Y estando en el proceso, una amiga me regaló a Milagros. Ya iba a preguntar, ¿qué teníamos en el ser? Otra compañera. Otra invitada que quería saber quién era. Sí, ella es Milagros. Milagros es otra calva, pues ahí tiene como un turbante. Digámoslo, de alguna manera viene siendo como la representación, como a través de un objeto de lo que se está viviendo durante el proceso. Pero a su vez es una muñeca poderosamente sanadora. Pero es un milagro, de verdad, sobrevivir a esto. Porque el solo hecho de mencionar la palabra cáncer causa terror. No, ni lo mencione, no, ni me lo diga. No, por Dios, Dios me libre. Y muchas personas es tanto el temor frente a esta palabra que cáncer sinónimo muerte. Pero aquí vemos vida, vida desde el cómo lo han afrontado, vida desde el cómo se está llevando esta situación. ¿Cómo dirían ustedes que una persona puede prepararse para una noticia de estas, como darle un mensaje de aliento? Pues es que la verdad, yo creo que nadie está preparado para lo que le va a pasar en la vida, independientemente de que sea un diagnóstico. Vos no estás preparado para que se te muere un familiar o tener un accidente. Pues la vida, yo creo que así como te manda el batacazo, también te manda la fortaleza para afrontarlo. Entonces, más allá de decirles qué hacer, es estar abierto a lo que llegue y recibirlo y aceptarlo con el mismo amor que llegó. Porque aparentemente puede ser algo muy doloroso, pero detrás de esto, y lo digo yo, obviamente desde mi experiencia hay una oportunidad. Si así cada una de las personas que lo viven decide verlo. Y sí se puede. Sí, claro. Y yo pienso que, como dice Catalina, no estamos preparados para este diagnóstico, pero si lo tomamos con amor y si nos vemos como una oportunidad de vida, yo creo que logramos salir adelante. Muy bien. Yo quedo impactada. Impactada porque de pronto nuestros clientes no saben, pero hoy, por ejemplo, Catalina todavía está en ese proceso. Y yo la veo acá con esa sonrisa, la veo con esa alegría, la veo con esa energía, la veo, o sea, también que yo digo, o sea, si es posible. O sea, todo también es de actitud, todo también es de cómo empezamos a ver lo que nos está pasando en la vida. Entonces, hoy te digo admiración total para estas dos mujeres que nos acompañan acá en el set. Muchas gracias. Así es, así es. Yo quisiera, Yaline y Catalina, que a manera, desde las experiencias de ustedes, le compartamos a nuestros televidentes, porque esto es para todos, o sea, como hombres, nosotros también tenemos que estar muy pendientes de las mujeres a nuestro alrededor para estarles incentivando al autocuidado. Consejos frente al autocuidado y frente a estar muy pendientes de los senos. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, primero que todo, que el autoexamen, tocarnos, tocarnos no puede ser un tabú, no puede ser que no me voy a tocar porque me da miedo, no, hay que tocarnos porque la detención a tiempo salva vidas y también no es solamente tocarnos, es visitar al ginecólogo, es hacernos nuestras ecografías cada año, nuestras mamografías, dependiendo pues de la edad que tengamos y de esta manera salvamos vidas. ¿Y Catalina? Bueno, pues complementando lo que dice aquí mi amiga superviviente, diría que todo parte del conocimiento, de yo conocerme, de yo aceptarme, inclusive de cómo soy, de cómo es mi cuerpo. Porque si yo me conozco y sé lo que tengo, inmediatamente voy a detectar lo que el mismo cuerpo me manda como una señal, pues el mismo cuerpo nos dice, vea, pare un momentico que usted va muy aceleradito y eso es lo que se transforma en enfermedad. Entonces es como hacernos cargo de todas esas cosas que nos pasan a diario, que a veces nos tragamos, que no somos capaces de exteriorizar, porque por lo general todas las campañas que vemos y hemos visto por todo este mes se enfocan muy al autoexamen, los controles médicos y ese tipo de cosas. Sin embargo, desde la conciencia que estamos haciendo en la fundación, es a que independientemente del género, porque el cáncer también le llega a los hombres en un porcentaje más bajo, sin embargo es más letal, porque cuando lo detectan está en un estadio más avanzado, porque el hombre no tiene la conciencia de tocarse. Entonces a lo que quiero llegar es a que manifestemos cómo nos sentimos, no tragarnos absolutamente nada, porque todo lo que el cuerpo calla, la boca calla, perdón, el cuerpo lo transforma en enfermedad. Bueno, Catalina, ¿cómo lo encontramos la fundación? ¿En redes sociales? ¿Quiénes pueden acceder? Los detalles, por favor. Nos encuentran súper fácil, amo mi calma, así, nada más. Y para pertenecer a la fundación, pues simplemente es estar pasando por un proceso de sanación, puede llegar la mujer que está calva, medio calva, que no está calva, que está recién diagnosticada, su tío, su primo, pueden acercarse, porque cuando una persona es diagnosticada con cáncer, todo su entorno familiar quiere acompañarla y a veces no encuentra las herramientas y ahí estamos nosotros para apoyarlos desde la experiencia que hemos tenido frente al tema. Amo mi calva, así las pueden encontrar, aquí tenemos la página de Instagram para que ustedes pasen por allí y vean la galería fotográfica donde ustedes podrán encontrar también más información, consejos y estar al tanto de todas las noticias frente a todo lo que es este proceso. Ahí va a estar a la página de la página de la marca de nuestra invitada y alentar a muchas mujeres que están pasando por esta difícil circunstancia y como ya lo mencionaron, los hombres no estamos exentos. exentos. Catalina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Yaline, gracias por compartirnos también de tu tiempo y de tu experiencia. Y un mensajito final que le quieran dejar ustedes a cada uno de nuestros televidentes. Bueno, a los esposos, o a los novios, o a los compañeros, por favor, estén pendientes de sus mujeres, de que ellas se hagan ese autoexamen. Igualmente, ellos también lo deben hacer. Para que así entre todos hagamos como una red y podamos salvar más vidas. Pues el consejo que yo doy a nivel general y que siempre lo doy es que vivamos, pues que no... Igual las enfermedades siempre van a existir, los virus siempre van a existir y no sabemos cuándo nos va a llegar. Entonces, dediquémonos a vivir. Cuando sea que la vida nos llame o un proceso de estos nos llame, como les decía ahorita, recibámoslos con amor. Así es. Bueno, mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos. Yo los quiero invitar. Resulta que nos fuimos para la casa de María José para que nos enseñara a hacer una receta de plátano. Vean esta delicia, por favor. Mami, ¿para qué grabamos eso que te di? Ah, hola a todos y bienvenidos a El Mundo de Majo. Este tiempo en casa nos ha permitido hacer un montón de recetas para todos los gustos. Hoy les quiero enseñar a hacer un platillo fácil, rápido y delicioso. Lo que más me gustó de esta receta, que es otra de las favoritas de mi papá y, por supuesto, él fue mi asistente de cocina. Así que agárrense el cabello, lávense muy bien las manos y manos a la cocina. Ingredientes. Plátano maduro, queso costeño, bocadillo de guayaba y papel de aluminio. Lo primero que vamos a hacer es fritar el plátano. Luego se aplasta sobre el papel aluminio. Cuando ya esté listo, vamos a poner una capa de bocadillo. Luego una capa de queso costeño. Ustedes pueden usar el tipo de queso que más les guste. Ahora vamos a enrollar. Miren muy bien. Deben hacerlo con paciencia. El rollito tiene que quedar cubierto con el aluminio. Y lo llevamos al horno por 15 minutos. Cuando pase ese tiempo y con mucho cuidado, sacamos el plátano, lo desenvolvemos y lo partimos en rodajas y a servir. Y así queda nuestro rollo de plátano maduro. Miren, yo les voy a decir una cosa. Lo chévere de esta receta es que sirve de comida y de postre. Bueno, a mi papá le gusta el almuerzo, de algo, de media mañana, de desayuno, de todo. Y a mí ya me dio hambre. Y recuerden que siempre hay amor en su corazón. Adiós. Al fin. Muchísimas gracias a Majo por compartirnos sus deliciosas recetas. Y aquí en el set continuó con milagros y ya nos acompaña Nora Leche, que como siempre es un gusto tenerte por aquí en Apuros, Norita. ¿Cómo estás y bienvenida? Muy feliz de estar acá. Disfruto mucho todo lo que compartimos, Juan Pablo. Todo lo que compartimos. Amo esto, amo esto, me siento feliz. Así es, Norita, y qué rico. Te hemos invitado, Norita, porque como estamos hablando del cuidado de los senos, pues cómo cuidar los senos de las madres lactantes que hay que tener en cuenta para que ellas mantengan esa buena salud en sus mamas. Bueno, entonces yo voy a hablar de una cosa. Pues todo en el programa escucho hablar de los senos. Resulta que se llaman pechos. Los senos es el huequito que hay entre los dos pechos. Imagínate. Ah, o sea, perdón, perdón. O sea, son pechos. Las mujeres tenemos dos pechos y un seno. ¿Te acuerdas, Juanpa, que se habla del seno de Abraham? Ajá. Listo, o sea, es una cavidad. Esta cavidad, tú también tienes un seno. Entonces, la cavidad que hay entre los dos pechos o las dos mamas, ese es el seno. Entonces, a mí nunca en todo este tiempo de acompañamiento a las madres, desde que soy Noralecha, hace más de 21 años, nunca me han oído hablar de los senos, los senos, los senos, siempre los pechos, los pechos, los pechos. Ni las buis, ni las puchecas, ni las pechugas, ni nada. Los pechos o las mamas y en algunas ocasiones para ellas muy familiarmente digo las tetas, las tetas, bueno, ya, pero entonces yo muchas veces digo así las tetas de las mamás, mi mamá y mi papá viven horrorizados. No digas eso, por favor, Lorita, no digas eso más. Hija, sí, pero entonces realmente no tenemos dos senos, sino que tenemos dos mamas y un seno. Entonces, hablemos hoy de los pechos, tenemos dos pechos y un seno o dos mamas y un seno. Entonces, hoy yo siempre hablo de los pechos. Entonces, los pechos son esa protuberancia, esas dos protuberancias que tenemos las hembras, las mujeres tenemos dos y hay algunas hembras tienen 10 o 12 y bueno, hay algunas mujeres que tienen más de dos pechos porque tenemos, como venimos, somos, nuestros ancestros fueron mamíferos por allá atrás, hay algunas glándulas suplementarias que se ven muy frecuentemente en los procesos de lactancia de las mamás, les aparece una glándulita más acá, hay veces he encontrado acá otra glándulita y son mini glándulas mamarias que están todavía ahí como de reducto de la evolución. Listo, pero normalmente tenemos dos pechos que producen la leche, los pechos fueron hechos para producir la leche del bebé. Total, ¿y por qué son tan delicados? Tan delicados, son, no, yo digo que no son tan delicados. tan delicados. No, yo digo que son tan perfectos que son capaces de garantizar la supervivencia del bebé o del cachorro en el caso de los otros mamíferos, independientemente de donde estemos, si la mamá come o no come, esos pechos tienen leche, independiente de eso. O sea, los mamíferos somos los que mejor garantizamos la vida de nuestro cachorro, porque el mamífero al nacer se pega de los pechos de la mamá y ahí está la leche y eso, los bebés nacen e independientemente de lo que tenga la mamá de cómo esté la mamá, esa mamá es capaz de producir leche. Ahora estoy haciendo acompañamientos muy bellos a muchas familias que están adoptando bebés y esas mamás que están adoptando bebé son capaces de producir leche también para ese bebé que no gestó ella en el vientre de ella. Increíble. Qué bonito es. Eso es un milagro. Yo tengo varias preguntas, pero antes de continuar nuestra entrevista con Nora Leche los voy a invitar a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Y aquí seguimos hablando. Estás viendo En Apuros. Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca. Pablo Picasso. Continuamos En Apuros hoy aprendiendo sobre el cuidado de los pechos porque ya aprendimos que seno es uno. Por eso la frase lo acogió en su seno. Pues bien, Nora Leche está con nosotros y bueno, Norita, mientras nuestros clientes se animan de pronto a preguntarnos a nuestro WhatsApp 304-598-9068 para aprovecharte. Yo sí tengo la pregunta y es cómo ya aprendimos sobre el autocuidado para estar muy pendientes del cáncer. Pero esta parte tan especial como los pechos, ¿cómo más se pueden cuidar? Bañitos especiales de algo, masajitos divinos con esencias del Himalaya, no sé. Pero estás hablando que en la gestación, en la lactancia o en la vida cotidiana. Nos sirven todas. Por ejemplo, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana yo digo que qué lindo aprender a amar nuestro cuerpo tal cual es, tal cual es lo que hablaban Catalina y su compañera ahora, tal cual es. Amémonos tal cual somos. Porque cuando aprendemos que este cuerpo es el vehículo donde posa mi alma y donde estoy yo caminando en el planeta, desarrollando una misión de vida, uno aprende a amar el cuerpo y evita la crítica hacia uno mismo y cuando uno ama el cuerpo aprecia las imperfecciones que tiene ese cuerpo porque no somos perfectos como quisiéramos y todos los cuerpos con todos los procesos llegamos a un momento de envejecimiento y qué lindo aplaudir la vejez en nuestro cuerpo cuando nuestra alma y nuestra conciencia y nuestro corazón están conectados. Entonces, yo digo que qué, pues bañarnos los que se bañan, los que no se bañan, no se bañan, echarse jabón maravilloso, los que se echan crema maravilloso, los que nos echamos crema de pies a cabeza y aceite, maravilloso. Yo pienso que lo que decía Catalina ahorita, vivir, vivir, eso es lo que tenemos que hacer. Y con los pechos en la gestación, por ejemplo, yo le recomiendo mucho a las madres que están en gestación un cuidado desde el inicio de la gestación de sus pechos y es evitar los jabones. Yo tengo una sigla que amo mucho que digo es a los pechos de una madre en gestación y en lactancia ponerle alas. Alas es una sigla que tiene cuatro letras. Alas es agua, leche, aire y sol. Agua cuando se bañan sin poner jabón ni ningún detergente, nada, solo agüita. Porque si le ponen mucho jabón al pecho en gestación y en lactancia le quitan la grasa que produce el pechito y entonces el pecho queda muy expuesto, muy reseco. Entonces, no poner jabón. En lo posible, entonces, agua, leche, en gestación algunas mujeres espontáneamente le salen unas goticas de calostro desde la gestación y en lactancia todas las mamás tienen goticas de lechita. Entonces, si esa mamá en gestación le salen goticas espontáneamente del pecho en lugar de retirarlas, untarlas y la que está en lactancia cada vez que amamante estripa una gotica por fuera de la areola, estripa con sus deditos una gotica y la esparce en el pezón y en la areola. En lo posible, entonces, agua, leche, aire. En lo posible, dejar los pechitos al aire, tanto en gestación como en lactancia unos ratos en el día. Y los rayos de sol son maravillosos porque los pechos en nuestras culturas no están acostumbrados a ser, estar desnudos. Entonces, la piel del pecho, la zona del areola y del pezón es areola, no aureola, sino areola. La areola y el pezón son muy sensibles en las mujeres cuando nuestra cultura no exhibe los pechos. Entonces, les recomiendo unos rayitos de sol antes de las 10 de la mañana y ojalá otros después de las 4 de la tarde directamente en el pezón y en la areola para mantener ese tejido más fuerte, más resistente. Muy bien, porque aureola es la que tengo yo, por ejemplo, aquí sobre mi cabeza. Solo la pueden ver los puros de corazón. Si alguien es puro de corazón, podrá ver la aureola que yo tengo aquí en mi cabeza. Si no... Juanpa, pero estás, las mujeres tenemos aureola y areolas, así que te ganamos. Y yo tengo una pregunta para nuestra presentadora y esa pregunta dice así. ¿Y los hijos para cuándo, Pau? Los hijos, cuando hay, cuando tenga un hermano o una hermana que me los cuide. Pero usted que no tiene hermanos, si tiene hermanastro, se vale. No, 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 hermanos, entonces haga la cuenta. Mientras cree, no, ahí voy, ahí voy. Pero ya, no la leche a mi hijo que va a tener hijos, ya la pronóstico acá. Sí. Y que dicha que esos hijos que vas a tener, los críes tú, porque esos hijos necesitan más que nada a la mamá. Y no uno, sino los hijos. Uy, para los hijos. Los hijos. Bueno, definitivamente tocar ese tema es muy bello, pero yo tengo una duda acá que quiero como tocar aprovechando que estábamos, estábamos hablando con Catalina y estábamos hablando con Yelena y es, las madres que de pronto en algún momento en su proceso puede ser de gestación o en su proceso de lactancia les diagnostican un cáncer de pecho o sí de pecho, ¿cierto? ¿Pueden seguir en ese proceso tanto de embarazo o también de lactancia normal? ¿Qué pasa ahí? Todos los procesos de enfermedad de nuestro cuerpo son avisos de que no estamos haciendo las cosas bien o que hay algo por ahí muy desarmonizado. Una mamá en gestación con un cáncer de pecho puede seguir perfectamente la gestación y una mamá en lactancia con un cáncer de pecho en lo posible, si es posible, seguir la lactancia. Si no, lo más importante en esa mamá es que ese bebé tenga una mamá porque en esa dificultad grande que tiene su ser hoy ese bebé necesita más una mamá sana, equilibrada, amorosamente conectada con él, no una mamá que está desubicada, está enferma, está salida de su eje central y ese bebé no necesita solamente leche, sino una mamá en equilibrio. Yo soy ahí muy clara y siempre aplaudo la cercanía, el contacto, el amor de mamá para ese bebé por encima de la leche materna porque primo la estabilidad de la mamá antes que la leche materna. Bueno, con este tema digamos de la lactancia hay como muchos mitos que se escuchan en la calle, ¿cierto? Hay mamás que de pronto todas las mamás tienen leche, hay unas que dicen más poquito, otras dicen que no casi hasta se les riega, otras dicen no, es que no me gusta digamos darle pecho a mi hijo porque los senos se me descuelgan, ¿qué pasa con todos estos mitos que a veces encontramos en la calle? ¿verdad? ¿mentira? Sí, tenemos muchísimos mitos, muchos, muchos, muchos tenemos y yo siempre, siempre mi trabajo y me ha llevado durante estos 21 años hablar como con mucha tranquilidad y es si esa mamá estuviera en la selva y hubiera acabado de tener un bebé ¿qué le daría a su bebé si ella no lo desea amamantar? Y obviamente dentro de todo este trabajo me encuentro todos los días con mujeres muy lecheras, otras con menos leche, otras con más leche, pero todas tenemos la capacidad de producir la leche que alimenta a nuestro hijo y si no, esa mamá que es capaz de adoptar un bebé y es capaz de producir la leche, entonces siempre les digo la leche materna no sale de los pechos, la leche materna sale de acá, la leche materna es una intención de amor, cada gota de leche materna es una gota de amor materializada para ese bebé, mientras más conectadas estemos con él, mientras más tranquilas y relajadas estemos, mientras más en ese eje completo de lo que es el amor, la intuición, la conciencia de mamá, más leche hay, cuando estamos muy afuera, cuando estamos muy desconcentradas de nuestro rol de ser madre, más difícil nos es amamantar. Muy bien, tengo por aquí un mensaje de WhatsApp, es un saludito que nos deja una integrante de nuestra tribu, ella es Margarita y nos deja también una foto amamantando a su pequeño Oliver, dice, buenas tardes, super el tema de hoy innecesario, Oliver tiene dos años y todavía toma leche materna y creo que esto forma parte de la salud, amo a Norita, muchísimas, muchas gracias, yo creo que aquí Margarita nos dice algo muy cierto y amamantar es salud. Total, total, es que un bebé que toma leche materna es un bebé que se cría con toda la perfección que la naturaleza diseñó para él, una mamá que amamanta es una mujer que tiene muchas ventajas sobre otra mamá que no amamanta, tiene la posibilidad de disminuir peso, una mamá que amamanta pierde todos los kilos que quedó en exceso en la gestación porque la gestación aloja en nosotras una cantidad de grasa que tiene un propósito y es que haya la reserva perfecta para fabricar la leche del bebé. Una mamá que amamanta tiene menos probabilidades de en la edad adulta tener osteoporosis porque cuando estamos en lactancia nuestro organismo con toda la sabiduría que nos otorga la naturaleza nos hace como un recambio de todos los huesos entonces nuestros huesos se están reparando entonces tenemos unos huesos nuevos después de una lactancia. Una mamá que amamanta es una mamá que tiene menor riesgo en la etapa adulta o en esa misma etapa de mujer joven de tener cáncer de pecho cáncer de ovario cáncer de útero es perfecto un bebé que toma leche materna es un bebé que se relaciona mejor con la naturaleza con la vida es un bebé que tiene un cociente intelectual distinto es un ser armonioso y a la vida hoy al planeta en el momento duro en el que estamos nos hacen falta más bebés criados con leche materna con mucho amor y con unas mamás muy conectadas con ellos bueno Juan Pablo la enseñanza que me queda de hoy es cuidar nuestros pechos así es cuidar nuestros pechos hacernos el autoexamen y cuando se tome una decisión de ser mamá estar listas y preparadas para brindarle ese amor a nuestro hijo y poder digamos vivir este proceso de la lactancia con plenitud a mí lo que me queda es amarme a aceptarme y a vivir la vida a vivir a disfrutar muchísimas gracias a todas nuestras invitadas gracias a ti Norita por acompañarnos de nuevo y a ustedes por estar conectados en apuros si quieren encontrar a Norita arroba noralecheo www.lactar.org así es Norita sí así es nos vemos hasta una próxima chao chao